¿Y hacia dónde se dirige? Voy al centro de la ciudad. ¿Y hasta dónde pretende caminar ahorita? Hasta donde yo encuentre carro. ¿Y hasta dónde van? Tuxtla. ¿Hasta el centro? Gracias. No queda nada que caminar. ¿Sí, verdad? Otra vez, Tuxtla Gutiérrez se volvió un caos, luego de que habitantes de Simojovel bloquearan la vía Tuxtla-Chiapa de Corzo, y otras en protesta por la falta de atención de las autoridades a una demanda de al menos 47 localidades. Son 12 años con eso, ya estamos cansados. Ya nuestro camino es intransitable. Estamos olvidados en la marginación. Por eso nos vimos en la necesidad de venir aquí. Tuxtla Gutiérrez. Pedimos disculpas a la sociedad por las molestias y cotadas. Pero no nos queda otro camino. Sentimos que no podemos ser escuchados de otra forma. Nuestro camino lo necesitamos. No estamos a título personal. No somos de ningún partido. La solicitud es añeja, un camino rural que nadie ha atendido. Durante su administración, la expresidenta Viridiana Hernández nada pudo hacer. Ahora, su exesposo y actual presidente municipal, Gilberto Martínez, está igual. No les da soluciones. Lamentablemente, el presidente municipal se ha negado el apoyo hacia la mesa regional de 47 comunidades que comunica y beneficia a cuatro municipios. Este camino rural es de 12 kilómetros y medio que tiene salida al estado de Tabasco. Hasta el mediodía de este lunes, salvo la Guardia Nacional, ninguna otra autoridad había atendido a los manifestantes. En ningún motivo se han negado. ¿Ni un representante, nadie? Se han negado. Lamentablemente, nos coordinamos por la necesidad que tenemos de que ya el proyecto lo tenemos otra vez validado. Lo tenemos al 100% en comisión de caminos. Y ahora, ¿qué pasa? Como ya ven que ya iban a soltar el recurso de Hacienda y el Estado, igual la solitud que se metió, vuelven a cambiar los personales, como dice ahí el profe, para hacerse de la vista gorda y dejarnos otra vez sin el recurso de nuestro camino. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Qué locura. Imagínense que muchos tuvieron que caminar hoy para poder llegar, no sé, de Chiapas de Corzo hasta el centro de Tuxtla Gutiérrez. Otros con maletas, rastras, buscar la manera de llegar hasta el aeropuerto Ángel Albino Corzo. Feliz inicio de semana en Tuxtla Gutiérrez con este bloqueo por parte de habitantes de Simojovel. Una demanda de antaño que no atendió a la presidenta municipal que se acaba de ir, que el actual se hace el oxiso y que la Secretaría General de Gobierno ni siquiera, cuando habían pasado más de cuatro horas del bloqueo, se habían molestado en enviar una comitiva que les diera la atención pertinente a estas personas. Sería después que llegarían entonces los enviados de la Secretaría General de Gobierno. Muy buenas noches, esto es Alerta Chiapas en resumen y ya comenzamos, Samuel Revueltas. Erick Gordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en esos momentos se conecta a través de la transmisión de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros de Simojovel que hicieron este bloqueo en Tuxtla Gutiérrez. Nos vamos hasta Pantelo, que también hoy, acá en Tuxtla Gutiérrez, da conferencia de prensa el presidente municipal, Raquel Trujillo, a él, a quien acusan de tener vínculos con el crimen organizado. Acusó de que el Congreso del Estado le está preparando un desafuero y así lo confirmó Alerta Chiapas con el presidente de la Comisión de Justicia. Pero para ampliar en todos estos detalles, por supuesto que lo haremos en los próximos minutos. Erick, ¿qué te parece si comenzamos? Y bueno, como ya se ha dicho lo que sucedió el día de hoy, la situación que se derivó por el bloqueo carretero en la vía Tuxtla Chiapa de Corso, eran habitantes del municipio de Simojovel, al parecer siempre sí hubo atención por parte de la Secretaría General de Gobierno. La pugna está... Después de 10 horas. Después de 10 horas, la pugna está en que hay un camino que aseguran, comunica al menos a 47 comunidades e incluso conecta al estado de Chiapas con Tabasco. Ese señor que hubo usted ahí en pantalla, el momento en que lo entrevisté, me dijo que se sentía mal porque ya le dolía el pecho de la caminada. Quizá ya no le quise interrumpir más. A lo mejor tiene secuelas de COVID o a lo mejor es, no sé, alguien que no está habituado a este tipo de agitamiento físico. Pero vean ustedes, estas imágenes fueron las que ilustraron el inicio de la semana aquí en Tuxtla Gutiérrez y por supuesto que muchos otros se vieron afectados por esta situación del bloqueo. En ese momento que hacemos la entrevista, casi a las 10 de la mañana, desde como las 5 que se reportó esta situación, no se había personado a la Secretaría General de Gobierno, no había ningún limpiado, no había nadie, solo la Guardia Nacional, pues haciéndoles el compromiso de buscar la manera de mediar con las autoridades estatales. Pero bueno, solo fue una buena intención. El caso es que la Secretaría General de Gobierno, pues no sé si no se aplicaron, qué sucedería. Sin embargo, fue hasta hace apenas un par de horas que la vía fue liberada. Un problema inicial que surge evidentemente en el municipio de Simojovel bajo la administración de Viridiana Hernández, la presidenta municipal que nunca pudo entregar una cuenta pública durante un año y que por lo mismo fue llamada a comparecer ante el Congreso del Estado. Mil y unas fueron las denuncias hechas a la presidenta municipal que se fue y que ahora le reclaman estos pobladores por medio de esta manifestación, este bloqueo que vinieron a hacer a Tuxtla Gutiérrez por las obras que no realizó y que hay que acordarnos, Erick Ordoñez, que también Viridiana Hernández tuvo muchísimas denuncias, tuvo muchos bloqueos dentro del municipio cuando era presidenta municipal. Habrá que ver si Gilberto Martínez, el actual presidente municipal, esposo de Viridiana, porque sí, fíjate que también ahí en ese municipio hubo sucesión presidencial, pero de esposa a esposo. En otros ha sido el caso de que ha sido entre familiares. En el caso específico de Simojovel vamos a ver si el esposo Gilberto Martínez logra solucionar este problema que tuvo como consecuencia el que vinieran hasta Tuxtla Gutiérrez a manifestarse. Por supuesto que no es lo recomendable en estos casos de que tengan que venir a manifestarse en Tuxtla Gutiérrez. No obstante, justamente la desatención que se da en muchos municipios de Chiapas desencadena este tipo de problemas y que una vez cuando ya los tenemos encima es cuando ya comienza a operar lamentablemente también la Secretaría General de Viridiana y que antes debería darles este jalón de oreja a los presidentes municipales. Presidente Samuel, que a propósito de justo y eso que dices, de cómo se está echando a andar la maquinaria institucional con el tema de Panteló y lo que denunció hoy Raquel Trujillo, que ya tú nos dirás. Pero creo que en este tipo de casos también deberían aplicar lo mismo las autoridades tanto estatales como los diputados locales, ante presidentes municipales incapaces de solventar las problemáticas de su localidad que derivan en situaciones como esta, que afectan a gran parte del Estado, que afectan la economía. A esos también deberían llamarles la atención. Porque no es posible que esta situación en donde se ha visto rebasado el ayuntamiento nos ponga a todas y todos en jato. Y bueno, y tal parece que a Gilberto Martínez, el actual presidente municipal de Simojovel, con estas acciones, ya le dio frío, así como frío, va a comenzar a ser en gran parte de territorio estatal y también de todo México. Sáquenla del tigre porque se pronostican más frentes fríos para esta temporada comparado con el año anterior. Algunos, siete, ya se sintieron. De estos cincuenta y seis, siete ya estuvieron presentes en los últimos días. De estos siete, cinco tuvieron relativa injerencia en el Estado de Chiapas. Fueron percibidos, tuvieron efectos en el Estado de Chiapas. Hay un fenómeno muy importante que hay que tomar en cuenta, Samuel, estamos convergiendo entre el calor y el frío, por lo que asegúran los que saben que eso también trae consigo las benditas enfermedades respiratorias y otros males, como la rodilla y los huesos en gente de tu edad. Entonces, les quiero compartir lo que dice el meteorólogo de la Conagua al respecto del pronóstico para este 2021 sobre la temporada de frentes fríos. Lo importante, tome en cuenta usted esto que va a escuchar. De los frentes fríos que tenemos pronosticados actualmente, son cincuenta y seis frentes fríos pronosticados. Han ocurrido siete, de los cuales cinco han impactado el sudeste mexicano y en octubre fueron tres sistemas frontales que dejaron precipitaciones importantes en la zona norte del Estado. Estos sistemas frontales tienen la propiedad de mantener en elevado el potencial de lluvias, favorecer vientos del norte fuertes sobre la parte del Estado de Chiapas, de los cuales los vientos pueden ser más fuertes hacia las regiones que se encuentran cercanas al Istmo y Golfo del Tehuatepec. Bueno, al menos en lo pronosticado, hay más frentes fríos comparado con el 2020 y de acuerdo a la media que se tiene desde los noventas y hasta el 2020, que se tiene un promedio de cincuenta frentes fríos por año, esta ocasión pues se rebasa en una medida considerable, cincuenta y seis frentes fríos los que se esperan y que han generado o que generan en Estado como Chiapas los fenómenos de vientos de norte, lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el pronóstico al menos es que estos cincuenta y seis frentes fríos hagan de esta temporada una muy fría para muchas partes de la región. Y fíjate que al menos este fin de semana, Erick Gordóñez, que estuvimos en la costa cubriendo la caravana migrante, pudimos constatar incluso el norte, sobre todo en el municipio de Arriaga, un municipio donde constantemente hay vientos, hay ráfagas bastante fuertes, pues bueno, ya se comenzaron a sentir bastante intensas. Hoy por la mañana también se dio el registro de parte de pobladores de San Cristóbal de las Casas, amanecieron con una helada, tres grados amanecieron hoy en San Cristóbal de las Casas y prueba también de esta información que tú traes, Erick Gordóñez, es el clima que actualmente estamos viviendo, incluso veintiún grados en estos momentos, en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula, que generalmente llega incluso a los cuarenta grados, ahora en estos momentos tienen veinticuatro grados y en San Cristóbal de las Casas nueve grados, en estos momentos es el clima que se está viviendo, únicamente en esos tres puntos de la geografía chiapaneca, Erick Gordóñez. Qué gusto, San Cristóbal de las Casas, seguro eras más seguido por esa época de frío. Y Tapachula, cómo de querido. Y también, ¿por qué no? Oiga, en otro orden de ideas, en Terán, en la ampliación Terán, ayer sucedió una tragedia, Samuel, que seguramente pudo haberse evitado. Hay versiones que aseguran que una mujer de unos cincuenta años de edad perdió la vida al caer de una alcantarilla en mal estado, cosa que no sería una novedad. Muchas alcantarillas y muchas zonas hay en Tuxtla en esta condición. El caso es que ayer por la noche se consignaba a este hecho, que se, por supuesto, los vecinos se amotinaron ayer, se reunieron luego de darse a conocer este hecho. Y lo que se estima es que la mujer cayó, o lo que se dijo es que la mujer cayó a un canal, ahí en la ampliación Terán, pero esto se deriva de una alcantarilla en mal estado. Terrible, terrible situación. Y esto nos recuerda el accidente bastante lamentable. Erick, hay que recordar lo que ocurrió en plena temporada de lluvias, también que a consecuencia de una alcantarilla es que se fueron dos personas por esta vía. Hay que recordar también lo que ocurrió también en ampliación Terán, donde dos personas también se comenta, no ha estado del todo confirmado, pero que por haberse caído una alcantarilla es que lamentablemente fue arrastrado por la corriente. Fíjate que eso creo que es bastante, bastante lamentable, porque mira, con lo que cobra el sistema municipal de agua potable y alcantarillado, que no únicamente es por el servicio de agua potable, sino que también va a un concepto definido específicamente para el tema de alcantarilla, y es bastante lamentable que con este recurso no se hagan las acciones correspondientes. Yo creo que aquí es un llamado fuerte que se tiene que hacer al mismo ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez al sistema municipal de agua potable y alcantarillado, para que este recurso se aplique y se aplique en verdad no es posible que existan omisiones de este tipo y que como consecuencia haya Tuxlecos y Tuxlecas que lamentablemente tengan que perder la vida en esas condiciones. En circunstancias que nadie se imaginaría. Terribles, terribles. Y por una situación que seguramente pudo haberse prevenido. Bueno, y en otro orden de ideas, Samuel, el Congreso del Estado, hoy fue tomado. Así es, Erick Gordoñez, fíjate que es una serie de acciones que podríamos irlas diciendo de manera cronológica, de buenas a primeras, esta conferencia de prensa. ¿Qué se da en un primer inicio, a ser en un lugar bastante alejado de la capital, que la encabezada el presidente municipal de Pantelor, Raquel Trujillo, y donde daba a conocer? Bueno, hay que destacar también que después de mucho tiempo, Raquel Trujillo aparece y lo que menciona es que el Congreso del Estado ya le tiene planeado un desafuero por una posible carpeta de investigación que ya le abrió la Fiscalía General del Estado en torno a un posible homicidio, que por lo tanto habría pedido al Congreso del Estado el desafuero. Esto lo dijo, esto lo mencionó en esta conferencia de prensa y que es muy importante también destacar que dio a conocer que la Secretaría General de Gobierno en una reunión que se estuvo con él le pidió la licencia de manera definitiva y esto ante las presiones que ha venido ejerciendo el grupo de autodefensa El Machete que surgió en Pantelor por las acusaciones que le hacen a Raquel Trujillo de estar ligado presuntamente con el crimen organizado. Se le hizo esa pregunta también a Raquel Trujillo y en la conferencia de prensa y él dijo yo no tengo nada que ver absolutamente con el crimen organizado. Esto de acuerdo con las declaraciones de él. Posteriormente en el Congreso del Estado por una parte en la Puerta Oriente estaban manifestándose pobladores que tienen retenido a sus familiares a los veintiún familiares que lo retuvieron desde hace tres meses y medio. Es bastante lamentable esta situación porque todavía no hay pistas ni siquiera de estas personas. También por otro lado en la Puerta Poniente pudimos observar a grupos a un grupo identificado con el machete que presuntamente estuvo en una reunión en el Congreso del Estado para poder ya dejar de plano un consejo municipal en dado caso de que a Raquel Trujillo lo logren desaforar. Estas acciones llevaron a que en la medida de que estaban atendiendo al grupo del machete y no a los familiares de los veintiún desaparecidos tomaron acciones drásticas. Cerraron el Congreso le pusieron candado y le pusieron cadenas. Posteriormente también nosotros entrevistamos al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado Raúl Buenifaz Moedano en torno a las declaraciones de Raquel Trujillo y nos confirmó que a la Comisión de Justicia ya hubo un dictamen en torno a esta solicitud de desafuero y que ya está planteada para el Pleno del Congreso para que únicamente la presidenta diga en qué momento pasará al Pleno del Congreso del Estado. Bueno, pues esto Samuel, sin lugar a dudas fue otra de las cosas que en este día mantuvo secuestrado a Tuxla Sí, también diversas manifestaciones fue un pleno centro muchas movilizaciones alrededor de las cuatro de la tarde Samuel cuatro o cinco de la tarde comenzaron a ser liberadas algunas mujeres del Congreso del Estado Sí y pues hay estas declaraciones que nos compartieron los familiares de las personas desaparecidas allá en Panteló que lo verá usted en una publicación que tenemos Así es Fíjate, ya para finalizar Erick, algunos comentarios que nos llegan por ejemplo Diego Girón Guizar en torno a la manifestación que se dio hoy en la vía Chiapa de Corzo Tuxli y viceversa hay que tomarlo por el lado bueno iniciamos la semana haciendo ejercicio Sí, cómo no dímelo a mí era hasta me siento con menos Pero mira, casi casi sin querer le contesta Dani Sosa digo, aunque no se lo refiere directamente a Diego Girón pero dice no saben cómo me duelen mis pies por su culpa caminé desde Caguare imagínate nada más Johnny Maldonado hace la pregunta de si sigue el bloqueo ya no sigue el bloqueo duró 10 horas sin embargo también creo me parece que tú tenías información de que si los habían atendido se supone que lo atendió los atendió una comisión de la Secretaría General Bueno, pues ahí vamos a ver en futuros días también si vuelven a bloquear Elisa Díaz no se vale nos perjudican mucho a los trabajadores que no nos dejan pasar es alguno de los comentarios algo del sentir de la ciudadanía Sí, fíjate hablando del sentir de la ciudadanía nos preguntan sobre esta controversia constitucional sobre los límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas este análisis que inició la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese 8 de noviembre al respecto la Suprema Corte de Justicia en sesión del Tribunal Pleno inició el análisis de la controversia constitucional sobre los límites territoriales promovida por el estado de Oaxaca en contra del estado de Chiapas en la que solicitó que se fijara la línea limítrofe entre ambas entidades federativas se impugnó un decreto publicado en noviembre de 2011 con el que el Congreso del Estado de Chiapas creó el municipio de Belisario Domínguez entre otros actos ¿te acuerdas cuando se la vieron de crear un montón de municipios? Bueno resulta y resalta que en esta sesión dentro de los aspectos procesales preliminares el Pleno determinó que este tipo de procedimientos por conflictos de límites territoriales previsto en el artículo 46 constitucional es de naturaleza declarativa y constitutiva no anulativa por lo que en este caso la litis consiste solo en fijar el límite territorial de ambas entidades federativas sin que ese objeto de estudio de validez de los demás actos impugnados así mismo se consideró que la presentación de la demanda fue oportuna tomando en cuenta el principio dubio por proaccione y la facultad para resolver conflictos suscitados por límites territoriales entre los estados de la red pública corresponde a la Suprema Ocorte la discusión de este asunto continuará en la sesión del próximo jueves 11 en la que se analizará la propuesta de proyecto para determinar el límite que debe regir entre los estados de Chiapas y Oaxaca lo siguiente que voy a decirles es una imposible implicación que tendría esta nueva delimitación territorial entre Chiapas y Oaxaca pero ahí está perdón municipios como Reforma Juárez Ixtapangajoya me parece este hasta Ostoacán muchos municipios que podrían dejar de ser chapanecos posiblemente podría ¿no? pues hay que ver en qué ya me di a la tarea de investigar para ver en qué términos esto se va a dar porque bueno hasta donde mi ignorancia me lo permitía pues para mí que esto solo quedaba en los límites no sé que competen al estado perdón a Sintalapa por ejemplo y ahora pues ya estamos viendo a muchos más municipios es prácticamente pues todo el contorno ahí con el estado de Oaxaca así es Erior Buenas efectivamente pues bueno estamos a punto de despedirnos si tienes algo que agregar y si no yo creo que es el momento también de enviarle un fuerte abrazo nuestra felicitación porque además yo creo seguramente Gustavo Caballero ya nos va a estar determinando si cumplió o no cumplió pero le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Enrique Hernández cumpleaños este fin de semana y ya me imagino el pachangón que se puso Enrique de parte alerta la banda te saluda si claro por habernos invitado eso digo no creo que haya hecho fiesta hubiéramos estado convocados seguramente y si no pues vienen estos días pues ya habrá la oportunidad ya nos desquitaremos ya nos vamos a desquitar hay muchas maneras mi querido Kike te mando un abrazo con mucho cariño y aquí un mes solo hay un mes cumpleaños yo creo que seguramente alguien más pero mira Kike es el principal si claro es el que la debe ya no tengo otros bueno gracias porque nos acompañó en este inicio de semana movido de caminar muy movido muchos recuerde que si quiere usted recibir las notificaciones de los videos en vivo de alerta Chiapas de que en la campanita y dele la opción en donde le permite estar informados siempre en todo momento en cuanto sucede de las transmisiones de alerta Chiapas nos vamos Eri gracias a Gustavo Caballero que ah ya no Blanca Guzmán realiza este espacio lo produce Gustavo Caballero bienvenida bienvenida de nueva cuenta tu casa dicen que siempre vuelven un abrazo siempre vuelve la que es siempre vuelve siempre vuelve eso bueno ya nos vamos nosotros también volvemos pero mañana aquí nos vemos quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo activa la campanita y ponte alerta y ponte alerta